¿Qué es la ilicitud de la prueba electrónica? La ilicitud de la prueba electrónica es aquella que se deriva de la vulneración de derechos fundamentales. Está definida así en los artículos 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y en el artículo 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o práctica se han visto vulnerados directa o indirectamente derechos fundamentales. La ilicitud de la prueba electrónica puede darse por igual en cualquier tipo de litigio, bien sea laboral, civil, penal o contencioso administrativo. En el ámbito laboral, la vulneración de derechos fundamentales y la obtención ilícita de pruebas electrónicas se manifiesta, por ejemplo, en el control empresarial que el empresario realiza sobre las TICs que entrega a los empleados de la empresa. En este caso, se vulnera el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho al secreto de las comunicaciones cuando el empresario, sin notificar previamente al trabajador, entra en su correo electrónico o en cualquier otro ámbito del disco duro del ordenador que entregó a su trabajador, sin advertirle del previo control empresarial. Así lo resolvió la sentencia Copland versus Reino Unido del 2007 y también una sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo del mismo año, del 2007. Recientemente, en una sentencia de finales del 2011, la Sala Laboral del Tribunal Supremo permite la validez de la prueba electrónica cuando, a pesar de que no haya previo conocimiento del control empresarial, el empresario haya advertido al trabajador de la prohibición de hacer un uso personal de las TICs que le han puesto a disposición suya para poder trabajar. En el ámbito penal sucede exactamente lo mismo. La obtención de la prueba electrónica vulnerando derechos fundamentales la convierte en ilícita. El supuesto más evidente es la grabación de conversaciones telefónicas o la interceptación de correos electrónicos a personas que no forman parte de la comunicación en cuestión. Finalmente, en el ámbito civil, también es perfectamente posible la existencia de ilicitud en las pruebas electrónicas. Así, por ejemplo, en una recientísima sentencia del Tribunal Constitucional de finales del 2011, se ha entendido que la grabación mediante cámaras escondidas en un bolso o en cualquier otro sitio grabando la identidad de una persona sin advertirle de que está siendo grabada vulnera su derecho fundamental a la imagen y, en consecuencia, esa prueba electrónica debe considerarse ilícita y, en consecuencia, no puede utilizarse en ningún tipo de proceso.